Al investigar hallazgos del pasado, civilizaciones perdidas y excavaciones de la antigüedad, los científicos encuentran tesoros y peculiaridades desconocidas. A veces suelen pasar años antes de poder desentrañar todos los secretos de un hallazgo. Otros toman décadas o solo se basan en meras suposiciones. Pero siempre hay hallazgos, especialmente de tecnologías antiguas que no se pueden explicar hasta el día de hoy. Los registros de estos se han perdido y el conocimiento anterior de estas civilizaciones se ha extinguido hace mucho tiempo. Estos son algunos ejemplos de tecnologías del pasado, que todavía desconciertan a muchos investigadores aún hoy. Antigua particularmente inquietante, que es realmente desconcertante. Pumapunku Bajo el peculiar nombre de Pumapunku se encuentra un extenso complejo de templos y edificios de culto descubiertos en el oeste de Bolivia y que se cree pertenecen a la avanzada civilización de los incas. La abundancia de modos subjuntivos en esta descripción se debe al hecho de que hasta la fecha se sabe comparativamente poco sobre esta colección de ruinas primitivas. Ni el apogeo de esta cultura, ni la causa o el momento de su declive pueden definirse con claridad. Por otra parte, se supone que aquí mismo tuvo su lugar la misma civilización que también fue responsable de las líneas de Nazca y las líneas de Sahama. El templo en sí fue construido con la ayuda de gigantescos bloques de piedra, que una vez más dejan a los expertos preguntándose por qué medios fueron movidos. Y luego están también las historias de los descendientes de estos antiguos habitantes, que vinculan estrechamente a este lugar con los dioses y los primeros humanos. Es dudoso que se pueda aclarar cuál fue exactamente el propósito de este lugar. Muchos de los registros de este periodo se han perdido para siempre. Cajas negras misteriosas Después de todas las décadas que Egipto ha estado en el centro del mundo arqueológico, es casi un poco sorprendente cuando se descubren nuevos misterios durante excavaciones. Ya se conocen todas las grandes pirámides y ahora se han vuelto a excavar muchos templos. Suelen ser los interiores de estas ruinas los que revelan nuevos misterios. Este es el caso de las 24 cajas negras encontradas en el antiguo templo de Memphis. Pesan toneladas y se procesan tan finamente que podrían haber mantenido su contenido hermético por siglos. Pero, ¿y estas cajas? No estamos seguros, pero el templo da una pista. Este templo estaba dedicado a un dios original que caminó sobre la tierra en forma de toro. Hoy se supone que los restos de toros sagrados iban a ser enterrados en los gigantescos ataúdes. Sin embargo, nunca se usaron, y no hay información precisa sobre su propósito. Y probablemente seguirán siendo un pequeño secreto de Egipto por el momento. Nanoestructuras misteriosas El llamado Upart, un artefacto fuera de lugar, fue encontrado en lo profundo de las montañas rusas hace 30 años. Son estructuras, hallazgos y artefactos que, en función de su ubicación y edad, no se ajustan realmente al periodo en el que deberían estar. En este caso, se trata de unos minúsculos tornillos llamados bobinas. Son fabricados con fina fibra de carbono y encontrados por un grupo en medio de las montañas. Hasta hoy, nadie sabe de dónde vienen realmente. ¿Cuál podría ser el origen de estos hallazgos? Es parte de la investigación. Se dice que son restos de pruebas de misiles cercanas, pero eso no coincide con la edad de las estructuras. Entonces se pregunta cómo los humanos pudieron hacer objetos tan pequeños hace 20.000 o 300.000 años y cuál pudo ser su propósito. Monolitos de Azuka El pueblo de Azuka en Japón es de los asentamientos más antiguos y se dice que formó parte de una alta civilización desde el año 250 d.C. Si bien los investigadores aún están desconcertados sobre detalles importantes de esta antigua civilización, son sobre todo algunas cosas que dejaron atrás en las inmediaciones las que son el foco de estas consideraciones. Están, por ejemplo, monolitos y estatuas con varias figuras budistas, que se pueden encontrar por todas partes en la naturaleza circundante. Incluso hoy en día, las estructuras de piedras se pueden encontrar en varios lugares de esta región. También hay un bote de piedra que parece haber sido tallado en una roca, y no está del todo claro para qué se usó. Esto deja a Azuka y a su antigua civilización como un gran misterio para la ciencia moderna. Piedras olvidadas de Baalbek La extensión del Imperio Romano era inmensa. Los romanos avanzaron profundamente en el Medio Oriente en sus conquistas, y así lo indican algunas antiguas ruinas romanas que incluso se pueden encontrar en Líbano. Y aquí se esconde otro secreto. Hay rastros de antiguos trabajos de piedra por todo Baalbek. Pero no son solo canteras, sino monolitos masivos que han sido olvidados por siglos. Pero ¿cuál es su origen? ¿Cómo pudieron romanos y civilizaciones subsecuentes olvidar que tenían monolitos en el suelo? Una vez más, las teorías divergen. Hay quienes creen que se trata de obras para edificios. Otros creen que se trata de los cimientos de templos y otras fortificaciones que no han sobrevivido a los siglos. La búsqueda de los científicos continúa, y estos gigantes de piedra son ahora un importante testimonio para los turistas de la región. Piedra de los doce ángulos Entre otras cosas, los incas eran conocidos por sus construcciones. El arte con el que trabajaron las piedras y las apilaron en estructuras aún se puede ver en muchos de los antiguos templos que han sobrevivido a los siglos con facilidad. Cualquiera que se ocupe de la obra en detalle encontrará que hay un gran número de peculiaridades muy especiales. Esto incluye el arte de la piedra de los doce ángulos. Encajan perfectamente. Ni siquiera una hoja de papel parece caber entre ellos, y asegura que muchas de las antiguas estructuras aún se mantengan seguras en la actualidad. Si fue una coincidencia que los maestros constructores descubrieran esta forma por sí mismos, o si se basó en cálculos matemáticos, sigue siendo un misterio. Piedra Dashka Una frente con grietas de forma extraña, o en realidad un mapa que podría tener cerca de 120 millones de años. Esta piedra es uno de los grandes misterios de la arqueología que permanecen aún sin resolver. La piedra se encontró en los montes Urales en 1999, y pesa cerca de una tonelada, y desde entonces ha sido examinada por investigadores de todo el planeta. Sus líneas podrían dar una indicación de los montes Urales, y al mismo tiempo tener marcas que apuntan a construcciones anteriores. También se encuentran glifos antiguos en ella, que se cree que son de origen chino antiguo. Sin embargo, hasta la fecha, aún no han sido desentrañados. Sierras para piedra Si mirásemos la época de los antiguos egipcios, nos quedaríamos preguntándonos cómo este pueblo antiguo hizo todo lo que hizo. Obviamente no hace falta decir que las pirámides son de las obras más complejas jamás descubiertas. Todavía hoy, no sabemos cómo ellos lograron levantar estos ladrillos y colocarlos en una forma tan complicada. Pero surge otra pregunta cuando nos damos cuenta de que estos ladrillos fueron cortados con precisión por una sofisticada maquinaria. El problema con este hecho es que nunca hemos podido averiguar qué tipo de tecnología habrían usado los egipcios para cortar líneas tan precisas en los bloques de piedra. Aún hoy, cortar piedra es muy difícil y requiere herramientas especiales para hacerlo correctamente. A menudo estas máquinas que se usan para cortar las piedras funcionan con electricidad o con gasolina. Por tanto, es fácil ver por qué habría sido tan difícil para los antiguos egipcios haber creado una máquina tan compleja. Los expertos han notado que hay marcas de sierra en las piedras que prueban que habrían sido cortadas con algún tipo de sierra primitiva. Al examinar estas marcas más de cerca, también se hace evidente que las cuchillas usadas para cortar estas piedras habrían sido increíblemente afiladas, mucho más afiladas de lo que habría estado disponible para ese entonces. Aún más extraño es que los investigadores notaron que la sierra se habría movido hacia adelante y hacia atrás con precisión similar a la de un láser. Esto no se habría hecho a mano. Sin embargo, no tenemos idea de qué tipo de maquinaria se habría usado para crear líneas tan precisas en estas piedras. El secreto antiguo de las lámparas perpetuas No importa lo modernas que sean nuestras lámparas, siempre llega el día en que dejan de funcionar y va a ser necesario reemplazarlas. Pero hay reportes de antiguas culturas que hablan de lámparas siempre encendidas que son más asombrosas. El filósofo griego Plutarco reportó una vez de una lámpara extraordinaria que estaba ubicada sobre la puerta de un antiguo templo egipcio. Más precisamente, se trataba de una pequeña llama abierta que ni el viento ni la lluvia podían dañar. Sin embargo, este reporte no es de ninguna manera el único que habla de estas lámparas que arden eternamente. Se dice que han encontrado objetos similares en India, Armenia y Grecia. El autor clásico Pausanias mencionó una lámpara de oro en el templo de Minerva Polias en Atenas, cuya llama ardió por varios años sin tener que ser alimentada con nuevo combustible. Según la leyenda, el rey romano Numa Pompilio era amigo de los dioses, y los seres sobrenaturales le explicaron al gobernante cómo podía ser llamas eternas. Se dice que la lámpara estuvo alojada en un templo. De hecho, las historias sobre las llamas interminables datan de la Edad Media. Dado que tales fenómenos no pueden explicarse desde un punto de vista científico, algunas personas usan otros enfoques para comprender mejor esta extraña tecnología. Si crees en estas historias, los fuegos eternos fueron creados por demonios diabólicos o deidades extraterrestres. Lo cierto es que es posible que nunca lo sepamos con certeza. Herramientas de 16.700 años Los arqueólogos encontraron un conjunto de herramientas perdidas y enterradas en Texas hace mucho tiempo. Rápidamente aprendieron que estas herramientas datan de hace 16.700 años. Nuestro equipo de datación no es exactamente preciso, pero de cualquier manera, estas herramientas son anteriores a la historia de Estados Unidos por miles de años. Hasta este punto asumimos que las primeras personas que se establecieron en Estados Unidos fueron la cultura Clovis. Sin embargo, estas herramientas le dan la vuelta a la historia y prueban que había gente viviendo y prosperando en Estados Unidos mucho antes que la cultura Clovis llegara a esta tierra. Las herramientas se enviaron para fecharse y los investigadores concluyeron que la fecha estimada de 16.700 años es correcta. Aún no sabemos mucho sobre estas herramientas, pero esperamos aprender más de sus orígenes y quién las creó en los próximos años. Imagínate estar en un equipo de investigadores cuando encuentres un artefacto como este que reescribe por completo la historia. Realmente tiene que ser una sensación increíble ser parte de un equipo de investigación tal como este. Las ruinas de Moray Las ruinas de Moray son otro testimonio de los incas y son tan sorprendentes como las otras estructuras que se sabe fueron construidas por esta gente. Similar a un teatro romano, varias terrazas están dispuestas en forma circular. Y a diferencia de los edificios romanos, probablemente no era un lugar de reunión. Podría ser una forma antigua de sistemas de riego. En las terrazas, no solo era posible cultivar diferentes cosas, sino también regarlas de forma controlada. Sería un ejemplo de cómo los incas tuvieron éxito con la agricultura incluso en regiones bastante inhóspitas. Iglesias rupestres Las iglesias excavadas en la roca no son poco usuales, pero pocas obras son tan impresionantes como las iglesias rupestres de Etiopía. Aquí no solo excavaron una sola iglesia en la roca, sino que querían crear 11 edificios diferentes en una especie de fortaleza de roca subterránea. Se supone que el rey de esta región quería reconstruir Jerusalén en su propio estado. Intentaron replicar la cúpula de la roca, otras iglesias y comenzar a trabajar. Desafortunadamente, los monumentos nunca se terminaron por completo, pero aún ofrecen una vista impresionante para los peregrinos y los otros visitantes. Ulfbert Los hallazgos de espadas en todo el Mediterráneo tienen una característica extraña, acero especial y un grabado que dice Ulfbert. Por décadas, los investigadores no tuvieron claro qué era este extraño grabado y por qué se encontró en espadas de Siria, Francia, Inglaterra y África en igual medida. Hoy se supone que pudo tratarse de un tipo de marca medieval. Se dice que una vez hubo un herrero en Franconia. Se dice que este recibió acero especial de todas partes del mundo y los convirtió en espadas especiales. Más tarde, aparentemente, incluso hubo falsificaciones con su grabado. Pero esto sigue siendo, aún hasta el día de hoy, un gran misterio. Fuego griego Los barcos que escupen fuego y que pueden incendiar armadas enemigas son conocidos por películas. El fuego griego era el nombre y probablemente se basa en un arma real, ya que se menciona con frecuencia en los registros. Sin embargo, contrario a lo que podría sugerir su nombre, no fue usado por los antiguos griegos, sino por los bizantinos, quienes existieron como sucesores del antiguo imperio romano. Aunque ahora conocemos el tipo de aplicación en el mar, muchas preguntas sobre esta arma siguen sin respuesta. Esto se debe al hecho de que muchos de los registros de la producción del material incendiario desaparecieron con el imperio bizantino. Y así hasta el día de hoy, la gran pregunta sigue siendo qué hizo que esta poderosa arma fuera tan especial y cómo funcionó realmente. Seguramente esta es solo una lista incompleta de hallazgos desconcertantes de tecnologías antiguas. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren que no puedan ser realmente explicados por la ciencia hasta el día de hoy? Muchas gracias por vernos. Haz clic en una de las imágenes y mira otro video emocionante. Si te gustó este video, danos un pulgar hacia arriba. Y para nunca más perderte nuevos videos, haz clic en suscribirte y nos veremos muy pronto. ¡Gracias!